hola muy buenas gente como están espero que estén muy muy bien y vamos a continuar con la tercera parte de así cierto la verdad es la cuarta parte de este gran juego que es mulaca que nos habíamos quedado aquí en esta zona que era nos hemos quedado ahí arriba vale de hecho voy a ir para allá y ya nos podíamos transformar en un pajarito y estoy jugando un poquito más o menos investigando y por allá hay como pueden ver hay una reliquia que está hasta allá pero no puedo llegar no sé si necesitaría algún poder más o que aguante más esta cosa para poder llegar hasta allá y como pueden ver se me acaba no sea no llegó se me acaba antes el poder mágico así que por el momento no podemos llegar hasta allá así que vamos a continuar no vamos a continuar por aquí matando estas ranas suculentas sí por aquí arriba como pueden ver también hay otro artefacto este tipo que no sea hola muy buena hola a mi buen amigo realmente me alegra mucho verte muchas cosas interesantes que contar sobre este lugar sabías por ejemplo que este es un lugar antiguo más adelante vas a encontrar con una pared pintada la pintura en esa pared cuenta la vieja leyenda de cómo los tarahumaras cayeron desde las estrellas también es considerado por muchos un lugar sagrado la gente dice la gente dice cuando se trata de este muro que hay más de lo que el ojo puede ver por último nadie sabe quién lo pintó hasta así por décadas si no es que por siglos que contigo acá arriba hay otro artefacto que como pueden ver está aquí que es una rata dice de acuerdo a las más antiguas de las leyendas el tlacuache fue el primer partero de la tierra ayudando a las mujeres durante el parto qué bueno que ya no eres madre qué bueno que ya no te encuentras en esta tierra me alegro de que ya estés aquí tlacuache el primer partero según la mitología de los tarahumaras el tlacuache fue un partero muy suculento que ayudaba imagino que esos a estas cosas van a ser para más adelante que están muy raras aquí pero bueno vamos a continuar porque no podemos hacer nada y y esto nos da impulso oh más más hombres campamoyas vamos a matarlos ok tengo que agarrar ataque final así que vamos a agarrar esta korima no sé si más adelante estará la viejita esa que nos hacía los powerups o lo mejor tendremos que volver hasta hasta pakime aquí no sé ahora tengo que romperlo mierda con bombas tal vez a ver no así que interesante porque eso quiere decir que más adelante vamos a encontrar vamos a tener más poder más powerups llega, 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 llega mierda casi llegamos ok a ver si tendríamos que llegar cien por cien y si no llegamos damos fuck it pero si llegamos justo a tiempo mierda ay no seas mamó ah pero me dejaron aquí genial malditas ranas mierda no jodas bueno pero ya se murió así que bien vamos a agarrar esta korima espero que podamos llegar por aquí si fácil easy easy peasy que mientecito que nos va a subir o tal vez no joder espero que no nos quedemos atrapados aquí lo voy a curar con la super danza épica no, no me le va lo suficiente a ver vamos a intentar aquí a ver si se puede ok se puede genial nice es que pensé que eso era como hay algunas partes donde esas cosas son como invisibles o sea que te pones ahí y se va para abajo me curó se apunta a perder el alma y vamos a subir por aquí así que recordatorio personal falta agarrar eso y por allá arriba hay más cosas así que cuando tengamos más poder hay que volver ok cinemática este mural está pintado realmente aquí en en chihuahua no sé dónde exactamente pero es una réplica de los dibujos que hay aquí o sea está pintado exactamente igual estoy seguro que vi un rusi volar a través de esta pared lo vi llevarse el alma de este pobre hombre ha caído enfermo y hace débil ahí debemos ayudarlo su cura me debe haber alguna forma de entrar estoy seguro de que hay algo por aquí una pista tal vez dime ves algo que resalte y aquí pues ya como nos dijo el el viejito tengo que usar la visión su cura me y no vamos a poder pasar ok se ha abierto oh interesante genial les digo esta vista me recuerda mucho a Zelda bueno te pones la máscara de la verdad y que puedes ver cosas más allá de lo evidente dice todas las noches rellenar y sol cruza el inframundo para poder salir del otro lado de la tierra es un momento de mucho duelo o sea cuando amanece ¿no? rezo recubi ok se llevó las almas ¿no? de la niña y del señor así que debemos ir por él y para empezar tenemos aquí un pequeño puzzle un puzzle ya me voy a girar esto ok fácilito y resuelto el primer puzzle vamos a ver que nos abre no falta este ahí está y ok ya más o menos no lo imagino debemos de activar tres ¿no? para que se llene el agua con totalidad y podamos pasar hacia el otro lado ok ok aquí se abre una puerta vamos a investigar a ver que se cuece por estos lares tiene pinta de combate aquí ¿no? pero no visión Sukubame no 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 puedo volar? what? porque oh ya... por los bichos éstos es que no puede volar, como que te impide no? te inhabilita vamos a ver aquí, no hay ninguno así que podemos volar tranquilamente oh un faizán dice por los de arriba le ofrezco una disculpa buen señor discúlpeme por oír asustado venga permítame ayudarlo al llegar hasta la plataforma salta encima de mí me daré un buen impulso ¿dónde está? aquí está, ok uuuu sona de pelea hombres con pamosha escorpiones ok uuuu nuevos enemigos, a ver mierda no alcancé a leer lo que decía pero... más adelante... no, de hecho tenemos el bestiario ¿no? donde salen todos los bichos, como les espero nos curamos y seguimos y seguimos aquí hay otro pequeño puzzle mmmm así así mmmm así y así ¿no? así ¿no? y esto lo volteamos y así y así y así resuelto el puzzle en el segundo puzzle faltaría uno que es el de la derecha ok ok, acá aparece como un secreto mmmm es una puerta ¿no? ok, acá hay una... una vasija y bueno... no era... corima sino era la primera piedra y también tenemos que encontrar las piedras y ahí arriba ¿cómo llegaremos? oh... se puede llegar por allá pero imagino que por aquí vamos a... a dar la vuelta ¿no? y a subir WTF WTF un nuevo enemigo al parecer nooo... un platoformero muy sencillito pero... a la mínima descuidado y vales... tres kilos de riata tres kilos de riata ok, aquí otra zona de pelea y ahí está el... el tercer puzzle así que ya no me falta encontrar las... tres piedras digo, dos piedras ¿no? o están invisibles a ver no, no me sale qué enemigo es lo que me gusta es que aunque estén cubiertos con el ataque super los puedes matar y ahora más queda el campo de muesha volador que debería estar muerto ya ahí está y completar la zona de pelea así que vamos hacia acá esas piedras rojas también se me hacen muy sospechosas me imagino que más adelante tiene como un zarpazo ¿no? a lo mejor con el tigre porque te puedes transformar en tigre creo ese ya está un poquito más complicado pero... nada que no se pueda pasar ok, aquí está conectado faltaría... este así 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 montaré aquí 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 estos se voltean y... y... completado creo me falta este mi error perdonen... no ahí está y ya tenemos las tres cascaditas para subir para subir les digo por aquí a ver... me imagino que aquí está la segunda piedra ¿no? ok igual tenemos la vista de su curuame para poder buscar a las demás a ver... vista de su curuame ok, la otra piedra está para acá es por acá arriba ¿no? ok, parece que está para allá pero como entramos para allá debería de haber un botón por aquí no lo veo acá está el botón ok, está cruzando o sea que fuerzas tienes que hacer esto esos pasos para venir por acá ¿llevará? ¿creen que llegue? si no, muy justito pero... va a llegar, genial muéranse a la vez no quiero batallar y el botón no que está aquí la pone justo atrás de la aquí para que no para que no uses la... ¿cómo se llama? la lanza desde... a tomar por culo se complica un poquito más ok, ya se abrió la puerta de arriba y ahí arriba se llegaba por... por acá ¿no? ah bueno, por aquí se podría llegar a ver... no, está muy alto ¿no? ok, vamos a subir por acá por esta parte ah, pero por aquí estaba intenté el mundo caer y una vez te lo has pasado ya es mucho más fácil bueno, así que vamos hacia la otra puerta que está justo aquí abajo ok, perfecto y aquí debería estar la... otra piedra pero no sin antes tener que matar más hombres campamocha que me encanta esa palabra campamocha que hay... una oleada más... una oleada más... generalmente son tres generalmente son tres joder hay que dar un puto golpe como siempre ¿quién falta? con que invisible eh, maldita desgraciado oh... bicho nuevo o jefe nuevo jefe o bicho ¿qué fue eso? nuevo enemigo F1 Warritei al desarrollarse por completo los Ritei y Wiga se transforman en estas masivas bestias de super... super fuerza velocidad y resistencia para compensar su mala movilidad los Warritei utilizan su increíble fortaleza para crear una barrera de piedra y escombro al correr hacia sus enemigos esquivar es el momento adecuado que ayuda a derrotarlos perdón que no sea ni leer ok entonces esquivar el momento esa es la cinemática mierda cinemática de antes fue para eso ¿no? ok y ahora se abre no nada, nomás un golpe no se jodas no puto me gusta eso muerto pues no era tan fuerte esquivándolo es facilito aquí está la tercera piedra así que vamos a tomarla y vamos a abrir la puerta me voy a curar instantáneamente porque me quitaron un montón de vida y acabará algo interesante mmm what? atravesé la pared bueno mmm si definitivamente eso tiene que ser algo que se puede hacer con alguna transformación o un ítem o o que se yo nos falta algo de interés esta es la vasija que está ahí arriba que no podemos entrar y solamente mmm muy justito mmm genial y otra vez está la un godorniz esta el Faisan el Faisan es rápido mano estoy sorprendido no eres el primero que ha intentado atraparme nunca nadie ha podido llegar hasta la zona más profunda y oscura de la cueva dice la leyenda que hay una conexión entre nuestro mundo y la de los de arriba en este lugar protegida por los espíritus has demostrado ser diferente a los demás te ayudaré a llegar al final pero una vez ahí no habrá vuelta atrás su curuame que cojones estos cristales parece que no se pueden romper aquí hay más vida que nunca nunca está de más tener vida a tope y este ya se ve más complicado eh uuuh uuh genial a la primera chaval nooo y esto Súper épico, ¿no? Uy, imagino que aquí va a estar el jefe No sé dónde se guardó A lo mejor abriendo la puerta, creo Bueno, vamos a matar a este jefe Y dejamos aquí el video Sí, el jefe Espero que esté facilito y sea rápido Vaya dick más suculenta, ¿no? Con tentáculos y toda la cosa Madre mía Nuevo enemigo, a ver cómo derrotarlo No voy a leer el nombre porque está muy complicado Dice, el poder acumulado de centenares de almas recopiladas por hordas de rusigualis Este espíritu es tan poderoso que puede verse a simple vista Al igual que los rusigual comunes Waraburr parece estar usando una roca gigante como su ancla al mundo mortal Este es su punto débil La capa exterior es tan densa que al alcanzar la roca ancla Ancla será problemático, perdón Encuentra alguna manera de exponerla Ok, como pueden ver no podemos Así que Ok Era más que obvio, ¿no? Interesante Y aquí Ya se está facilito, ¿no? Ok Y llegamos al tope Acá una bomba, ¿no? Genial Ya tenemos que Llegar hasta el otro lado Y Vamos a echarle las cabezas Ok Muy, muy facilito O sea, si tienes más o menos intuición Sabes de qué va la cosa Y como no hay daño por caída Pues a la vez Un ataque fuerte Ok, ¿ahora qué vas a hacer, eh? Campeón Lo mismo Esto es bueno 5W Oh, que no nos había visto a estos bichos Malolientes ¿Qué sirve que si cargo el poder? Para meter la otra buena descarga Uh, pero ahora tiene más caras, ¿no? Ya no se los aquí Tiene caras en todo el cuerpo ahora Así que Así que Es esta Y Aquí también tiene caras A lo mejor empezar desde arriba, ¿no? Le pegué a una criatura Ok Muerto Ok Y ya ¿Fue todo? Pensé que tenía que tumbar otra vez todas las caras Y ir a pegar otra vez a la piedra Pero no La segunda fase solo es ir y destruir Todas las cabezas Las caras Uy, ese es el del oso, ¿no? El que nos habían dicho antes A ver Juego guardado Ok, al fin Después de la cinemática Dejamos el videíto por aquí Esta escena no la voy a leer Así que Ustedes si le quieran leer Leanlas Tranquilamente Yo simplemente voy a disfrutar Del diseño artístico Y los dibujos que están geniales ¡Gracias! se me pusieron los pelos de punta los pelos chinitos de gallina ok, entonces se le falta el jaguar, el puma o no sé que sea creo que sea un puma o algo así ok, ok, ok 61% 1, 0, 3 fantasmas ok ahora haré como ok, vamos a entrar aquí para dejar el video, para ver más o menos como es dice, Kiyochi es el nombre de Taromara para el zorro el ente más travieso de la sierra como así, de pronto los zorros siempre son los más traviesos vamos a ver oh, aquí ya entramos un poquito más de bosque más interesante Arareko oh, disculpa disculpe maestro Sukubame no, un viejito podría robarle un momento siendo honesto, la verdad no hemos tenido el gusto pero quizás me recuerde a la entrada de Rezo Recubi un risu robó el alma una de mis almas a mi edad eso podría ser pues, fatal fui informado por el buen hombre que cuidó de nosotros que usted se ofreció ayudar y como puede observar claramente sí fue realmente se lo agradezco o sea, la matara al jefe otro regresaron todas las almas, ¿no? y bueno, aquí le debemos el honor de su visita vengo por la ayuda del Puma o en su camino Selva Werach ya veo bueno, el camino más rápido es a través de esta puerta de ahí pero tendrá que encontrar la forma de abrirla estoy seguro que no sea un reto para usted de hecho, si encuentra el tiempo nos honrará de sobremanera si pudiera pasar nuestro pequeño asentamiento creo que verlo podría animar a todos imagino que aquí voy a poder subir un poquito de nivel, ¿no? quiero probar antes la forma del oso muy buen amigo a ver Machi esa es una criatura completamente formada por energía elemental fuego siempre ardiente puede brincar a través de las realidades para evitar peligro ok cuando está en combate la Zipabura dispara proyectiles de fuego a su rival uno debe andarse con cuidado cerca de ellas ya que el contacto causará daño elemental ok bueno ya probaremos la forma del del oso más adelante así que yo voy a dejar por aquí el video porque no sé cuánto tiempo llevamos ya pero ya llevamos más de media hora así que espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo capítulo adiós vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver